El personaje del domingo es Yumi, de la serie animada para Cartoon Network Hi Hi Puffy Ami Yumi. La serie nos cuenta las aventuras de las versiones caricaturizadas de Ami Onoki y Yumi Yoshimura, integrantes de la banda J-Pop Puffy Ami Yumi. Yumi a simple vista representaría todo lo contrario a lo que es Ami. Ella es oscura, fría, reservada, negativa y sarcástica. Se enoja con facilidad y habitualmente recurre a la agresión. Pero a pesar de su comportamiento, Yumi quiere mucho a Ami y la considera como su mejor amiga. En la banda desempeñan las funciones de guitarrista y vocalista.